A3 sin nubanómina es la solución online de Walters Cluba que optimiza la gestión laboral de tu empresa y te permite trabajar de forma colaborativa con tus empleados. Con A3 sin nubanómina el acceso a la información es ágil y eficiente. Dispones de webgrids para consultar la información a través de vistas configurables exportables a Excel y saber rápidamente el número de contratos según su tipología, los empleados que ocupan cada categoría o los que se encuentran en situación de incapacidad temporal o de vacaciones. A3 sin nubanómina cuenta con un alto volumen de formatos de carga masiva de datos para que la mecanización de información sea inmediata, aumentando la productividad de tu empresa. También puedes incorporar información adicional, como fechas, importes o indicadores en la empresa o los empleados, a través de los campos de ampliación y puedes vincular estos datos a los listados, combinados con datos económicos y personales, para obtener una información completa y global sobre tu empresa. En Walters Cluba tenemos una dilatada experiencia en la gestión laboral. Con A3 sin nubanómina dispones de una potente solución para el cálculo de las nóminas, así como para realizar las gestiones con la administración, con una amplia casuística en los regímenes de la seguridad social, colegios concertados, empleados no residentes o modelos de tributación estatales y forales. También mejoras la relación y comunicación con los empleados al integrar A3 sin nuba portal del empleado, que permite delegar determinadas gestiones en los mandos intermedios y proporciona a los trabajadores total autonomía para consultar o solicitar cambios de su información laboral. A3 sin nuba nómina se integra con el gestor documental A3 Doc Cloud para la digitalización de documentos de forma ordenada en carpetas y con metadatos que te permitirán una localización rápida, evitando de este modo tener que generar listados cada vez que los necesites, aumentando la eficiencia de tu negocio. Además, incorpora la firma electrónica de documentos, para que la gestión con tus empleados sea ágil y segura. Además, A3 sin nuba nómina es una solución modulable, por lo que puedes añadir módulos de recursos humanos, un cuadro de mando o conectarte con terceros a través de nuestras APIs en función de tus necesidades. Y todo ello con todas las ventajas de accesibilidad y seguridad que ofrece un entorno cloud. Empieza ya a trabajar con A3 sin nuba nómina, la solución online de Wolters Club que optimiza la gestión laboral de la empresa y te permite trabajar de forma colaborativa con tus empleados. ¡Gracias!